Os dan un triángulo que no tiene por qué ser rectángulo y os lo dan cortado con una línea paralela y os dan varias medidas. Por ejemplo, os pueden dar lo que mide esto vamos a suponer que esto mide 20 lo que mide esto vamos a suponer que mide 15 lo que mide esto vamos a suponer que mide 30 y lo que mide esto vamos a suponer que mide 10 con esas medidas puedo sacar lo que mide esto vamos a llamarle x y esto que mide y se puede o no se puede voy a dibujarlo por separado este es el chico, más o menos más o menos que más, pero bueno, esto mide x 20 y 30 y en el grande que es más o menos así así sé que esto mide 15 que esto mide 40 y esto mide 30 y esto mide 40 y esto mide 20 de los lados podemos sacar los demás puedo decir que 30 es a 40 como x es a 15 mira Isacolai fácil, fácil 15 por 30 partido por 40 y esto mide calculadora donde estas 11,25 y para sacar lo que mide este teniendo teniendo estos dos 30 es a 40 como 20 es a 20 más I como resuelvo esa ecuación que la he puesto para para lo mismo vale esta he puesto 30 es a 40 este lado este lado es a este como este es a este como resuelvo esta ecuación como sacando no puedo pasar esta de multiplicado y esta de multiplicado vale es lo suyo 30 30 por 20 600 más 30 I igual a 20 por 40 600 600 pasa restando queda 30 I igual a 200 queda algo un poco feo que es 20 partido de 3 que es 6,6 pero vamos a hacer ya he sacado X que mide 11,25 y que mide 6,6 6,6 no no ninguno porque no mide 90 esto no no hay pitágoras aquí entonces problemático ponen los datos y piden dos datos y hay que sacarlo teniendo en cuenta que tiene un dato bueno de cada uno con esto puede relacionar las dos figuras vale a la división entre estos dos números se le llama razón de semejanza la razón de semejanza entre los lados en este caso sería 40 partido 30 que da 1,3 periodo o sea que este es 1,3 periodo de veces más grande que este que pasa que tiene esto de difícil son reglas de 3 esto es a esto como esto es a esto esto es a esto como esto es a esto porque tienen la misma forma y tienen la misma forma son semejantes